El secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, informó en la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que durante la madrugada de este miércoles 23 de enero, dos personas más fallecieron debido a las quemaduras de gravedad por la explosión del ducto de petróleos mexicanos en Tlahuel, Ilpan, Hidalgo, con lo que las víctimas suman 95. En las últimas 24 horas solo ocurrieron dos defunciones. Se continuó el traslado de los ya anunciados cuatro pacientes que se planeaba mover de Pachuca y Tula al Instituto Nacional de Rehabilitación. Siendo así, de los 46 pacientes del corte de ayer y menos los dos fallecidos, permanecen bajo nuestro cargo hospitalizados 44 pacientes. Su ubicación es de seis de ellos en el Estado de Hidalgo, siete en el Estado de México y los restantes 31 en las diferentes instancias de la Ciudad de México. En el conteo de los fallecidos a los 93 que ayer les mencioné, más dos son 95. Hay el manejo por el Estado de Hidalgo de 96, pero tenemos que hacer una adecuación en ello. Esto es todo lo que les tengo que señalar y continuamos. Muchas gracias. Notimex